¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucha ilusión por esta nueva campaña o no? Sí, como siempre. Como siempre que se empieza un campeonato nuevo, siempre se ilusiona, se arma un equipo nuevo, un plantel y bueno, con las mejores expectativas para que las cosas no salgan bien y cumplir el objetivo que obviamente es el ascenso. Sé que tuviste ofertas de otros equipos. ¿Por qué te caes? Porque la verdad que estoy muy cómodo en la ciudad, en el club. La verdad que me siento muy bien, muy a gusto y tengo ganas de, obviamente, que se pueda lograr el ascenso que tanto buscamos. ¿Sos casado? De novio. Salteño, mi novio. Ah, bueno. Hacemos por ahí. Influyó también. ¿Viste? Yo por eso quería buscar. También influye. ¿Tipo recibió ofertas importantes de otros clubes que te querían tener? Sin embargo, influyó un poquito. Sí, sí, sí. Obviamente te tiró la balanza también. Así que bueno, le mandame un saludo, me está bien. ¿Cómo es esta historia? Contame. ¿Está tan mal como decían los que se fueron? ¿O no están así? Contame tu realidad. Yo sé que vos ya tenés contrato y que es medio comprometida la pregunta, pero hay jugadores que dicen que nos tratan realmente muy mal. Yo sé que a los salteños, especialmente a los chicos de inferiores, no los toman en serio. En muchos clubes salteños no es un problema de juventud, es un problema de todos los clubes. A ver, el pibe de acá, por más que sea titular, gana dos pesos, el que viene de afuera gana mucho más. Y me parece que los jugadores acá deberían juntarse para defenderse entre todos. No sé cómo los viste vos, la realidad es como tú, porque hubo denuncias mediáticas muy fuertes. Sí, sí, sí. Obviamente no sé bien cómo habrá sido cada una de esas peleas, pero creo que pasa en todos lados. Yo hasta hace un tiempo era jugador de Aigrano y por ahí lo que sufren los chicos de acá también lo sufríamos nosotros siendo allá de Córdoba. Creo que es algo que se tiene que cambiar en todo el país. Yo lo que sí veo es que, recién justamente lo estaba hablando atrás de producción, de que no se le pone mucho hincapié en el fútbol salteño y hay buenos jugadores, en el caso de Navarro, Magno, Fabio Jiménez. O sea, hay muchos jugadores que, como ellos, seguramente en inferiores o en los equipos de la Nolde, a ver, creo que se le tiene que dar mucha más importancia a esos tipos de jugadores. Qué bueno, qué bueno que alguien de afuera, que es un jugador, usted podría decir, bueno, pero está hablando contra de su trabajo, porque si le damos importancia a los jugadores de salteño, no vamos a contratar a los jugadores de afuera. Pero está buena esa mirada porque es parte de la realidad que pasa en el fútbol salteño. Sí, pero por ese sentido también te lo digo porque más allá de lo que es el fútbol, creo que en general, son pocos los equipos que le dan importancia a los chicos del club. ¿Cuántos años tenés, hermano? 22. 22, sos muy joven. ¿Debutaste a los...? A los 16. Ah, claro, debutaste muy chico. Sí. Y eso ayuda, a ver, los que debutaron jóvenes por ahí se cansan más rápido, se ha pasado en la batería de jugadores como, por ejemplo, Mariano Juan, Lombardi, recuerdo otro que debutó a los 16 años en River y después terminó cansándose del mundo del fútbol y se fue. ¿A vos cómo te lleva este mundo del fútbol? Bien, obviamente cansado, no. Sí, sí por ahí sentí que el hecho de haber debutado de tan chico por ahí te hace madurar en un montón de aspectos. ¿Que más etapas más rápido, decimos? Sí, 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 totalmente. No solo con lo que es el fútbol, en otros aspectos de la vida. Por ahí yo con 15, 16 años a lo mejor ya tenía contrato, ya gozás de un sueldo, ya tenés otras cosas que a lo mejor un chico de esa edad no las tiene, o ya tenés que dejar de salir a bailar. Sacrificar muchas cosas. Sí, sacrificar muchas cosas. ¿Y no te casaste rápido? No. Que es difícil en un jugador de fútbol porque los jugadores de fútbol por lo general se casan muy rápido, muy jóvenes. Yo conozco la mayoría de los jugadores de fútbol que están con esposas ya. Porque bueno, ese desarraigo también de jugar en otro lado, de ir para tantos lados, o sea, uno necesita sentirse seguro y tener a alguien que lo acompañe. Sí, 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 sí. No, pero tranquilo, tranquilo. Esas son etapas de la vida que se tienen que ir dando. Creo que todavía soy joven, así que hay que esperar. Y en lo futbolístico, ¿cómo viste? Este juventud que se fue armando con cuadrado. A mí me parece que el fuerte de juventud es cuadrado. Pero ¿sabés por qué? No porque sea más importante que los jugadores. Sino me da la sensación de que conocer el club como él lo conoce, caminar los pasillos, saber qué hay en inferiores, qué le puede sacar al Foro Domínguez, que tantos otros vinieron y no le pudieron sacar, que es un jugador para mí el único de exportación hoy de inferiores en Juventud Antoniana. O sea, me parece que hay datos puntuales. Saber manejarse con los dirigentes, un Rubén González que cada vez es más difícil. Me parece que ese es un handicap muy importante de juventud. Sí, 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 seguro. Además que es el técnico que tenía el plantel pasado. Obviamente al ser del club y al ser de Salta, te trae muchas cosas positivas. Más allá de todo eso, creo que es un tipo que sabe cómo plantear los partidos y trabaja bien. Eso también es importante porque trabaja mucho. Sí, es un buen conocedor de fútbol. Yo he hecho inferiores con Adrián en Juventud Antoniana. Y desde muy chico. Siempre fue muy centrado, muy seguro, muy serio, muy tranquilo. No es un tipo que se ponga histérico en las malas, ni tampoco es eufórico en las alegrías. No, sí, seguro. Además se le sumó el profe Fede Surigen, que también es muy conocedor, estuvo afuera y eso también es importante. Lo mismo que Iturrieta, yo no lo conocía, pero también es un tipo que demuestra saber mucho. Entonces es importante, es importante el cuerpo técnico. Y lo más importante, creo yo, que es el armado del grupo. Más allá de la calidad de jugadores que haya, creo que lo más importante es armar un buen grupo y que todos tiremos al mismo lado. ¿Cómo ves los refuerzos? ¿Los jugadores que fueron llegando? ¿Cómo se integraron? No, bien, bien, bien. Es difícil por ahí el hecho de que se armó un plantel nuevo. Tenés que conocer a 15, 20 personas nuevas. Tenés que saber cómo juegan. Pero lo que te decía, lo más importante es armar un buen grupo. Creo que lo estamos haciendo. Hay buena gente que también es muy positiva, todos los que han venido, más allá de que son grandes jugadores. Son buena gente y todo. Entonces eso es lo que más nos importa. A Juventud le pasó en la temporada pasada, por ejemplo, de hacer un gran amistoso frente a Vélez y después no refrendarlo en el campeonato. Obviamente que estos partidos son de práctica. Es tal cual así. Sí, sí, sí. Igual el amistoso ese de Vélez que decís vos fue el ante el año pasado. ¿El ante el año pasado? Que se perdió el último partido con Crucero, que si no se llegaba a la final. Decís que ese plantel era distinto. El año pasado fue que se jugó con River. Sí, ah, que se jugó con River. También se hizo un buen partido. ¿También? Sí, igual no te marcan nada. El hecho de jugar con equipos de primera o de Vélez Nacional, como nos pasó a ver con Gimnesia y Jujuy. No te marca nada. Creo que estos partidos son más que nada para sumar minutos, para sumar juego y para ir conociéndose, que es lo que más nos importa. ¿Esa camiseta pesa o no? Bueno, sí, 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 seguro. Seguro porque tiene una historia importante. Tiene media ciudad atrás tuyo. Entonces, eso es lo que cada jugador que viene sabe. Sabe y los que son acá por ahí tratan de inculcarles. Sí. ¿Por dónde te sentís más cómodo? Porque te han llevado por varios lados. Cuando vino Monzón, yo no entendía tu ubicación y fueron llevándote por todos lados. ¿De qué te sentís mejor? No, delantero. Delantero creo que es mi puesto natural. Lo he hecho siempre. Por lo general, siempre jugando con un 9 para que haga el trabajo sucio y tratar de hacerlo yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? A ver, nosotros intentamos explicarlo siempre acá. ¿Por qué los jugadores no se trabaja esto? ¿Ya tiene que venir en un lado? Yo he visto en Salta tan pocos 9 ondas basambera, por ejemplo. Que a ver, te metan el pelotazo. Que sepan que su función es, a ver, no sé. Primero, o bajarla de cabeza, para vos que estás del costado, o parar la pelota. Tocar e irla a buscar. ¿Por qué? No se trabaja, ¿sí? Yo en Juventud lo he visto tampoco, por ejemplo, con Antonelli que sí, luchaba, 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 pero no había ese concepto claro de desprenderte rápido de la pelota. Pasa con los 5 también. Yo veo muchos jugadores que quieren ser demasiado protagonistas. Tal vez no lo hagan de malo, insisto. Tal vez no lo hagan de malo. Pero veo muchísimo protagonismo y eso le quita juego al equipo. Como la publicidad que decía, si cada uno haría lo que le toca, el éxito, no sé si está asegurado, pero está más fácil. ¿Vos lo ves así? A veces te da bronca como decir, che, pero si estoy solo, dámela. ¿Por qué siempre una de más? ¿Por qué siempre hacer lo que no deberías hacer? No, no, no. Partiendo de la base que el 9 siempre es el jugador que tiene el arco entre ceja y ceja y está bien eso. Por ahí si está de frente al arco y tiene un compañero solo, lo más probable es que le pegue al arco. Pero no, 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 creo que como pasó hace un tiempo que se fueron desapareciendo los enganches, creo que ahora le está tocando un poco el turno de los 9. Ya es cada vez más difícil encontrar un 9 al estilo Batistuta, al estilo Crespo. Que hagan lo suyo. Vos fíjate a Batistuta. Por ahí lo encontrabas con una corrida, dos zancos o Crespo. Pero después era, pum, bajarla, tomá, te la doy, poneme en la cabeza y saca el gol. Pero eso también porque va cambiando el fútbol en sí. El estilo de juego va cambiando. Fíjate, ya los 9 son 9 habilidosos. Además de ser jugadores de área, son 9 habilidosos. Pasan en los equipos grandes, pasan en Real Madrid. Ayer está habiendo Benzema y Guaín, que son jugadores que manejan bien la pelota. El mismo... Drogua, por nombrante jugadores a nivel... Te sorprenden, la pinchan en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, seguro. Ya no se encuentra mucho lo que es, como te decía Batistuta, se retiró Palermo. O sea, son jugadores que son... Jugadores de potencia se van perdiendo. Que son de los 9 de antes. Otra de las cosas que yo vi... Qué bueno hablarlo con Hernán Echalar. Ya está Vital Folclore con nosotros, enseguida compartimos su música. ¿Por qué? Mirá, un día jugué con el Claudio Loco Mirjo. Joder de Colombia y Santa Fe, gran jugador, ídolo de Pisi. Y cuando llego al club, me acuerdo en la pase, me dijo, mirá, vos desbordás. Si vos tirás el centro, medio bueno. Porque yo vengo corriendo, la pelota va a venir acá, dejáme la buscar. Cada vez más se ve jugadores, y tal vez le pasa, y es su caso, que llegan por afuera y enganchan, y enganchan, y enganchan. Y entonces el delantero va... Lo hemos explicado esto un montón de veces, ¿o no? Perdón que me pare tanto. El delantero va corriendo y cuando vos engancha, tiene que volver otra vez, ocupar su posición y otra vez. Y lo he visto hasta el hartazgo en las canchas salteñas. Esto se abre a la semana, se dice, che, de 10 desbordes, 7 terminadas. Y 3 se enganchan. Sí, 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 seguro. El 9 es lo que te pide. El 9, y a mí también me pasa por ahí que me toca llegar a la zona de área. Creo que sí, es lo mejor, como decís vos. Por ahí lo agarrás los defensores corriendo para atrás, que si no se lo meten en contra, el 9 la tiene que empujar solamente. Es lo más fácil. Pero pasa menos últimamente. No sé si el fútbol lo ha cambiado, pero veo al delantero por afuera siempre más engolosinado en hacer el enganche. Obviamente, a favor de su equipo, ¿no? Porque quiere hacerlo mal. Pero lo he visto, he visto pocos que en la corrida tiran el centro. Sí, 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 seguro. Creo que está cambiando todo el fútbol en sí. Yo reciente nombraba a Tituta Crespo, pero juegan con el Piojo López, que es jugador exclusivamente para los 9. Sí, patina centro. Wynn patina centro. Patina centro. Creo que si tiene para ir al arco, se va para afuera en vez de encarar hacia adentro. Están cambiando también. Los Wynn de antes ya tampoco se los ve tanto. ¿Y qué juventud vamos a ver? ¿Qué es lo que pide Cuadrado? ¿En estas prácticas de fútbol, en estos amistosos, en el vestuario, en esa charla que no entra el periodista? ¿Qué dice Cuadrado? No, no. Por ahora, conocernos. Como te decía, somos un plantel nuevo. Manejar la pelota. Tenemos jugadores de muy buen pie. En el caso de Betito Acosta, Delvio Martínez, Manuel Jiménez. Tenemos jugadores de buen pie, con dinámica. Entonces, tratar de aprovechar eso. De tres cuartos para arriba, ser peligrosos. Y jugar a dos o tres toques, cosa de que los defensores queden medio desorbitados. Claro. ¿Qué prefiere usted? ¿Cinco pases y situación de gol o diez pases y situación de gol? Cinco pases. ¿Y situación de gol o diez pases y situación de gol? ¿Cuál es el juego que más le gusta? ¿Muy vertical o...? No, no, no. Prefiero cinco pases. Obviamente, si el juego se da para elaborar la jugada, bienvenido sea. Pero creo que si se juega dinámico, cinco pases, como te decía, que era la defensa desordenada, el medio campo desordenado y por ahí se les complica mucho más la defensa contraria.